H.E. Wells Filmer En verdad, el dominio de la navegación aérea se debe al esfuerzo de miles de hombres. Este sugiere una idea y aquel otro realiza un experimento, hasta que finalmente sólo fue necesario un potente esfuerzo intelectual para concluir la empresa. Pero la inexorable injusticia del sentir popular ha decidido que de todos esos miles de hombres, sólo uno, y en este caso un hombre que nunca voló, fuera elegido como el inventor, del mismo modo que decidió honrar a Watt como descubridor del vapor y a Stephenson de la locomotora. Y seguramente, de todos estos hombres reverenciados, ninguno lo ha sido de forma tan grotesca y trágica como el del pobre Filmer, la tímida e intelectual criatura que resolvió el problema que había asumido en la perplejidad y en el temor a tantas generaciones. El hombre que apretó el botón que ha modificado la paz y la guerra, y casi todas las condiciones de la felicidad y vida humanas. El repetido prodigio de la pequeñez del científico que se enfrenta a la grandeza de su ciencia jamás ha encontrado una ejemplificación tan asombrosa. Gran parte de los datos referentes al Filmer permanecen en una profunda oscuridad y así han de quedar. Los Filmer no atraen a los Boswell, pero los hechos esenciales y la escena final son suficientemente claros y existen cartas, notas y alusiones casuales que nos ayudan a ensamblar las diferentes piezas de ropecabezas final. Y esta es la historia que se obtiene, juntando una pieza con otra, sobre la vida y muerte de Filmer. La primera huella auténtica de Filmer en las páginas de la historia es un documento en el cual solicita ser admitido como estudiante de física becado en los laboratorios del gobierno, en South Kensington. Y con tal propósito se describe a sí mismo como hijo de un zapatero de batalla, Remendón, el lenguaje vulgar, de Dover. Y elabora además una lista de las diferentes investigaciones que prueban su elevada capacidad para la química y las matemáticas. Con cierta falta de dignidad, pretende incrementar dichas dotes valiéndose de una declaración de pobreza y de las desventajas consecuentes a dicha situación. Y se refiere al laboratorio como la meta de sus ambiciones. Una revelación involuntaria que refuerza su pretensión de consagrarse exclusivamente a las ciencias exactas. El documento está anotado de una manera que muestra que Filmer consiguió esta codiciada oportunidad, pero hasta hace muy poco no se habían encontrado rastros de sus éxitos en la institución del gobierno. Ahora, sin embargo, ha quedado demostrado que pesar de su celo declarado por la investigación, Filmer, antes de haber cumplido un año de beca, fue tentado por la posibilidad de un pequeño incremento en sus ingresos inmediatos. De manera que abandonó el laboratorio y se convirtió en uno de los calculadores de nueve peniques hora, empleados por un célebre profesor para ayudarle la dirección de sus vastas investigaciones en el terreno de la física solar. Investigaciones que todavía son motivo de asombro para los astrónomos. Después, por espacio de siete años, a excepción de las listas de aprobados de la Universidad de Londres, en las cuales se le ve trepar lentamente hasta una doble licenciatura de primera clase en matemáticas y química, no hay evidencia de cómo pasaba Filmer su vida. Nadie sabe cómo o dónde vivió, aunque parece muy probable que se mantuviera dando clases mientras proseguía los estudios necesarios para su graduación. Y después, cosa realmente extraña, aparece mencionado en la correspondencia de Arthur Hicks, el poeta. ¿Recuerdas a Filmer? Escribe Hicks a su amigo Vance. Pues bien, no ha cambiado lo más mínimo. La misma forma hostil de hablar entre dientes y la misma barba repugnante. ¿Cómo puede ingeniársela a su nombre para dar siempre la impresión de que lleva tres días sin afeitarse? Y todavía conserva esa especie de aire furtivo, de estar ocupado en asuntos secretos cuando uno se lo encuentra. Incluso su chaqueta y su cuello raído no muestran señales del paso de los años. Estaba escribiendo en la biblioteca y yo me senté a su lado en nombre de la caridad divina, tras lo cual me insultó deliberadamente mientras tapaba sus anotaciones. Al parecer, tiene en sus manos algún brillante descubrimiento y sospecha que yo, con un libro de poemas editado en Bodley, pretendo robárselo. Ha cosechado notables honores en la universidad. Me los enumeró precipitadamente, con una especie de estúpido entusiasmo, como si temiera que yo pudiera interrumpirle antes de haberme mencionado todos. Y me habló largo y tendido sobre la atención de su doctorado en ciencias, de la misma forma que uno podría hablar de subir a un coche. Y luego, con un insidioso tono comparativo, me preguntó por lo que yo estaba haciendo, mientras su brazo se extendía nerviosamente. Un verdadero brazo protector, sobre el papel que escondía, la preciosa idea, su única idea prometedora. ¿Poesía? Dijo. ¿Poesía? ¿Y qué pretende enseñar con eso, Higgs? El pobre hombre es un embrión de catedrático de provincias. Y doy gracias a Dios con devoción por haberme obsequiado con esta preciosa indolencia, sin la cual podría haber seguido el camino hacia el doctorado en ciencias y la destrucción. Me atrevo a pensar que esta curiosa viñeta atrapa a Filmer en el momento o en momentos cercanos al nacimiento de su descubrimiento. Higgs se equivocaba al pronosticar a Filmer una cátedra de provincias. La siguiente instantánea nos lo muestra disertando acerca de la goma y sus sustitutos en la sociedad de artes. Había llegado director de una importante fábrica de productos plásticos. Y ahora se sabe que en aquel tiempo era miembro de la sociedad aeronáutica, aunque no aportó nada a las discusiones de dicha corporación, pues prefería sin duda madurar su gran idea sin ayudas externas. Y a los dos años de aquella ponencia, en la sociedad de artes, se dedicó a sacar apresuradamente cierto número de patentes y a proclamar de forma muy poco seria la conclusión de las investigaciones divergentes que harían posible su máquina voladora. La primera declaración definitiva apareció en un mediocre vespertino, a través de la agencia de un individuo que se alojaba en la misma casa que Filmer. Esta precipitación final, después de una larga y laboriosa paciencia para mantener el secreto, parece haber sido debida a un pánico innecesario, pues Boodle, el célebre charlatán científico americano, había hecho una declaración que Filmer interpretó, erróneamente, como una anticipación de su idea. Ahora bien, ¿en qué consistía exactamente la idea de Filmer? En realidad era una idea muy simple. Antes de él, las búsquedas de los aeronáuticos habían seguido dos líneas divergentes. Por una parte se habían construido globos, grandes aparatos más ligeros que el aire, de fácil ascenso y de descenso relativamente seguro, pero que flotaban impotentemente en merced de cualquier brisa que los impulsara. Y por otra, se habían desarrollado máquinas voladoras que sólo volaban en teoría. Bastas estructuras planas más pesadas que el aire, impulsadas y mantenidas por pesados motores, y la mayoría de ellas se hacían pedazos al primer descenso. Pero, dejando a un lado el hecho de que el inevitable desplome final las hacía imposibles, el peso de las máquinas voladoras ofrecía al menos una teórica ventaja. Podrían navegar por el aire en sentido contrario al viento, una condición necesaria si la navegación aérea había de tener algún valor práctico. El mérito particular de Filmer consistió en descubrir la manera de que las ventajas opuestas y hasta entonces incompatibles del globo y la pesada máquina voladora pudieran ser combinadas en un único aparato, que sería, a voluntad, más pesado o más ligero que el aire. Las vejigas contráctiles de los peces y las cavidades neumáticas de los pájaros le brindaron los primeros ejemplos. Inventó un sistema de globos contráctiles y absolutamente cerrados que, al dilatarse, podrían elevar los actuales aparatos voladores con facilidad, y al contraerse, por medio de una complicada musculatura que Filmer había entretejido a su alrededor, quedarían casi completamente replegados en el interior del armazón. La estructura que sostenía estos globos fue construida con tubos huecos y rígidos que expulsaban el aire automáticamente por medio de un ingenioso dispositivo, a medida que el aparato descendía, y que permanecían vacíos tanto tiempo como deseara el aeronauta. A diferencia de los aeroplanos precedentes, esta máquina no tenía alas o hélices, y el único motor que requería era el potente y compacto dispositivo, imprescindible para contraer los globos. Se dio cuenta de que un aparato como el que había inventado podría elevarse con la estructura vacía de aire y los globos dilatados a una altura considerable. Y luego, podría contraer los globos y dejar que el aire penetrara en la estructura de tubos, de modo que al ajustar sus pesos se deslizara por el aire en la dirección deseada. A medida que descendiera, el aparato acumularía velocidad, y al mismo tiempo perdería peso, y el impulso acumulado por el rápido descenso podría ser utilizado por medio de un desplazamiento de pesos, para remontarse de nuevo gracias a la expansión de los globos. Esta concepción, que permanecía todavía dentro de los límites de la concepción básica de toda máquina voladora factible, necesitaba, sin embargo, un enorme despliegue de trabajos para coordinar los detalles, antes de que pudiera ser realizada definitivamente. Y Firmer, como suele decir a los numerosos reporteros que se apiñaban a su alrededor en el apogeo de su fama, había llevado a cabo estos trabajos, generosa e incondicionalmente. Encontró una dificultad especial en el tejido elástico del globo contráctil. Comprendió que necesitaba un nuevo material, y para el descubrimiento y manufactura de este nuevo material, tuvo que realizar, como jamás dejó de recalcar a los reporteros, un trabajo mucho más arduo que el que realicé para llegar a la conclusión definitiva de lo que parece ser mi mayor descubrimiento. Pero, no vaya a creerse que estas entrevistas sucedieron inmediatamente después de que Firmer proclamara su invento. Transcurrieron cerca de cinco años, durante los cuales continuó tímidamente la fábrica de goma. Parece haber dependido por completo de estos pequeños ingresos desde que inició su investigación, haciendo infructuosos intentos para convencer a un público bastante indiferente, de que él había inventado realmente lo que había inventado. Dedicó la mayor parte de su tiempo libre a redactar cartas para la prensa diaria y científica, explicando con precisión el incuestionable resultado de sus investigaciones, y demandando ayuda financiera. Esto último habría sido suficiente para suprimir sus cartas. Invirtió los días festivos de los que podía disponer, en insatisfactorias entrevistas con los porteros de los principales periódicos de Londres. Estaba muy poco dotado para inspirar confianza a los conserjes. Y se sabe con absoluta seguridad que intentó convencer al Ministerio de la Guerra para que patocinara su invento. En dicho ministerio se conserva todavía una carta confidencial del general Bolifea Air, al conde de Frox. El tipo en cuestión es un chiflado, y un pelota de la más baja categoría, dice el general con su típico estilo militar, populachero y sensato, y de este modo dio a los japoneses la oportunidad de asegurarse, tal y como hicieron posteriormente, la primacía en este aspecto de la guerra, primacía que, para mayor desventura nuestra, conservan todavía. Y entonces, gracias a un golpe de suerte, se descubrió que la membrana que había ideado Filmer para su globo contractil, era de gran utilidad para las válvulas de un nuevo motor de gasolina, y consiguió los fondos necesarios para construir un modelo experimental de su máquina voladora. Renunció a su empleo en la fábrica de goma, dejó de escribir cartas, y con esa especie de misterio que parece haber sido una característica inseparable de todos sus procedimientos, se puso a trabajar en el aparato. Todo parece indicar que dirigió la fabricación de sus diferentes elementos, y que reunió la mayor parte de los mismos en su habitación de Shoredit. Pero el montaje final se llevó a cabo en Dean Shards, en el condado de Kent. No construyó el aparato con las dimensiones necesarias para transportar a un hombre, pero hizo un uso de lo más ingenioso de lo que en aquel entonces se llamaban Ondas Marconi, para controlar el vuelo. La primera incursión aérea de esta nueva máquina voladora se efectuó sobre unos campos de los alrededores de Burford Bridge, cerca de Heiter, en Kent. Y Filmer siguió y controló el vuelo desde un triciclo de motor diseñado para tal efecto. Considerando todas las circunstancias, el vuelo tuvo un éxito asombroso. El aparato fue transportado en una carrera de Dean Shards a Buddorf Bridge, donde se elevó a una altura cercana a los 300 pies. Desde allí descendió hasta las proximidades de Dean Shards, detuvo su descenso, se remontó de nuevo, describió un círculo y finalmente cayó sin daños considerables en un campo situado detrás de la posada de Burford Bridge. En el descenso sucedió algo muy curioso. Filmer abandonó su triciclo, trepó por el dique intermedio, avanzó unos 20 metros hacia su triunfo, extendió los brazos con gesticulaciones extrañas y se desplomó sin conocimiento. Más tarde, todos pudieron recordar la palidez de sus facciones y las muestras de extrema agitación que habían observado durante el desarrollo de la prueba, cosa que, de no haber ocurrido el incidente, habrían olvidado. Después, en la posada, Filmer tuvo un arrebato indescriptible de llanto histérico. En total, no hubo más de 20 testigos del suceso y la mayor parte eran hombres sin educación. El médico de New Romay vio el ascenso, pero no el descenso, pues su caballo se asustó con el aparato eléctrico del triciclo de Filmer y le ocasionó una terrible caída. Dos miembros de la policía de Kent contemplaron de forma extraoficial la aventura desde una carreta. Un tendero que estaba visitando la región en busca de pedidos y dos señoritas en bicicleta parecían completar la lista de personas instruidas. También se encontraban presentes dos informadores. Uno representaba un diario de Volker Stone y el otro no era más que un reportero de cuarta categoría, un periodista de Simposio, cuyos gastos, Filmer, ansioso de una publicidad adecuada y ahora por fin se daba cuenta de cuál era la forma más adecuada de conseguir esa publicidad había pagado. Era uno de esos escritores que pueden darle un tono convincente de irrealidad a los sucesos más verosímiles y su semicómico relato del acontecimiento apareció en el suplemento de un diario popular. Pero, por fortuna para Filmer, los métodos coloquiales de este individuo eran más convincentes. Fue a ofrecer alguna aburrida crónica adicional sobre el tema de Van Hars, propietario de New Papery, uno de los hombres mejor dotados y menos escrupulosos del periodismo londinense. Y Van Hars se aprovechó inmediatamente de la situación. El reportero desaparece de la narración, sin duda muy dudosamente remunerado, y Van Hars, el propio Van Hars, papada, traje de sarga gris, abdomen, voz, gestos y demás, aparece en Dune Charts siguiendo los consejos de su larga e inigualable nariz periodística. Con una sola mirada había adivinado todo el asunto, lo que era en ese momento y lo que podría llegar a ser. El caso es que con su intervención, las investigaciones de Filmer, mantenidas en secreto tanto tiempo, alcanzaron la fama. Instantáneamente y de la forma más espléndida se convirtió en un boom. Cuando uno revuelve los archivos de los periódicos del año 1907, comprueba con incredulidad lo repentino y delirante que debió de ser el boom en aquellos días. Los periódicos de julio no saben nada sobre navegación aérea, ni ven nada en la navegación aérea, manifestando con tal elocuente silencio que los hombres jamás querrían, podrían o deberían volar. En agosto, la navegación aérea y los paracaídas y las tácticas aéreas y el gobierno japonés y Filmer y de nuevo la navegación aérea sustituyen a la guerra de Yunnan y las minas de oro de la alta Groenlandia en las primeras páginas. Y Van Harts había dado 10.000 libras esterlinas y un poco más tarde 5.000 libras más y había consagrado sus ilustres y espléndidos aunque esteriles hasta entonces laboratorios privados y una cantidad de acres de los terrenos cercanos a su residencia privada en las colinas de Surrey a la conclusión enérgica y fulminante. Estilo Van Harts de una máquina voladora practicable del tamaño apropiado. Entre tanto a la vista de las múltiples privilegiadas que se agolpaban en el jardín amurallado de la residencia urbana de Van Harts en Fulham Filmer era exhibido en recepciones semanales al aire libre en las que ponía a prueba las cualidades de su modelo. Con un coste inicial enorme pero con beneficio final el New Paper ofreció a sus lectores un precioso documento fotográfico de la primera de estas funciones. En este punto la correspondencia entre Arthur Hicks y su amigo Vance viene de nuevo en nuestra ayuda. Vi a Filmer en el esplendor de su gloria escribe con el preciso toque de envidia acorde con su situación de poeta pasado de moda. El tipo aparece peinado y afeitado y vestido a la moda de una real institución de conferenciantes de sobremesa con el último grito en levitas y botines de charol. En general su comportamiento hostila entre de un grave y solitario hombre de ciencia y de un asustado y tímido patoso cruelmente expuesto al ridículo. No hay más leve toque de color en la piel de su rostro. Su cabeza sobresale hacia adelante y esos extraños y pequeños ojos de color ámbar espían furtivamente a su alrededor para preservar su fama. Sus ropas están perfectamente cortadas y sin embargo le sientan como si las hubiese comprado de confección. Todavía habla mascullando entre dientes pero se percibe confusamente que dice cosas en tono agresivo y retrocede instintivamente hasta las últimas filas de los grupos en cuanto Van Haars desaparece durante un minuto y cuando pasea por los prados de Van Haars se observa que está un tanto sofocado y que se mueve nerviosamente apretando sus blancas y débiles manos. Se encuentra en un estado de tensión de horrible tensión y es el más famoso inventor de este siglo o de cualquier otro siglo el más famoso inventor de este siglo o de cualquier otro siglo lo que más me choca de él es que no da la impresión de haberse esperado jamás y en ningún caso nada parecido a esto Van Haar está en todas partes el enérgico maestro de ceremonias con su pequeña gran presa y yo juraría que nos tendrá a todos a sus tierras antes de que Filmer finalice su ingenio ayer había cazado al primer ministro y Filmer bendita sea su alma no parecía especialmente inflado para ser una ocasión tan importante imagínatelo Filmer nuestro oscuro y plebeyo Filmer la gloria de la ciencia británica las duquesas se apiñan a su alrededor las hermosas y atrevidas damas de la nobleza por cierto ¿has notado lo perspicaces que se han vuelto las grandes damas? le dicen con sus hermosas y claras voces oh Mr. Filmer ¿cómo he sido capaz de inventar esto? los hombres vulgares que viven al margen de las cosas están demasiado aislados para responder ingeniosamente unos se imaginan la respuesta al modo de una interview trabajando duramente sin descanso madame y tal vez no lo sé tal vez gracias a cierta capacidad personal hasta aquí el testimonio de Higgs el suplemento fotográfico del new paper está en perfecta armonía con la descripción en una de las imágenes la máquina desciende hacia el río y debajo de ella a través de un claro entre los olmos aparece el campanario de la iglesia de Fulham en otra Filmer está sentado ante sus baterías de control y los hombres poderosos y las mujeres hermosas de la tierra permanecen de pie a su alrededor con Barn Hearts al fondo que muestra un aire modesto pero decidido la instantánea del grupo es extraordinariamente oportuna tapando gran parte de Barn Hearts y mirando hacia Filmer con expresión triste y especulativa aparece Lady Mary Elkinghorne todavía hermosa a pesar de su aire de escándalo y de sus 38 años y además la única persona que no parece estar pendiente de la cámara que está a punto de retratarlos hasta aquí hemos dado muchos detalles superficiales de la historia de Filmer pero al fin y al cabo son solo detalles superficiales en cuanto a lo que interesa realmente del caso uno se encuentra sumido necesariamente en la oscuridad ¿cómo se sentía Filmer en aquella época? ¿cuál era la intensidad de cierto sentimiento desagradable que se alojaba en el interior de su nueva y elegante levita? aparecía en los periódicos de medio penique en los de penique en los de seis peniques y publicaciones similares algo más caras y era reconocido en el mundo entero como el más famoso inventor de este siglo o de cualquier otro siglo había inventado una máquina voladora factible y día tras día la construcción de un modelo de dimensiones apropiadas se llevaba a cabo en las colinas de su rey y cuando estuviera terminado se esperaba como consecuencia clara e inevitable de haberlo inventado y realizado y desde luego a todo el mundo le parecía indudable y no había el menor resquicio para la duda en este vaticínio universal que el propio Filmer se subiría a bordo con orgullo y entusiasmo se remontaría con ella por los aires y volaría pero ahora sabemos con absoluta certeza que el simple orgullo y el entusiasmo para afrontar una acción de esa semejante naturaleza no estaban en armonía con la constitución particular de Filmer en aquel entonces no se le ocurrió a nadie pero lo cierto es que así era ahora podemos suponer con entera confianza que la idea de volar debió de originar en su espíritu una constante zozobra durante el día y por una carta que envió a su médico quejándose de un insomnio persistente tenemos una sólida razón para suponer que la zozobra dominó también sus noches al fin y al cabo la idea de reblotear en el vacío a mil pies de altura tenía que parecer la Filmer abominablemente angustiosa incómoda y peligrosa ya desde el principio por la época en que fue proclamado el más famoso inventor de este siglo o de cualquier otro siglo debió de haberle atormentado la visión de acometer una empresa semejante y con un vacío inmenso bajo sus pies es posible que alguna vez en su juventud hubiera sentido vértigo desde una gran altura o sufrido una caída excesivamente desafortunada o quizá el hábito de dormir en una mala postura hubiera desembocado en la desagradable pesadilla de la caída en el vacío que todo el mundo conoce infundiéndole ese horror de lo que no cabe la menor sombra de duda ahora es de la intensidad de ese horror aparentemente en los primeros tiempos de su investigación jamás había planteado la obligación de volar la máquina había sido su meta pero ahora las cosas habían sobrepasado los límites de su meta particularmente aquella vertiginosa ascensión por los aires era un inventor y había inventado pero no era un aeronauta y sólo ahora empezaba a darse cuenta con claridad de que todo el mundo esperaba que volara y sin embargo por más que la idea ocupara constantemente su imaginación no dio nunca muestra de ello hasta el último momento entre tanto iba de un lado a otro en los espléndidos laboratorios de Van Haars era entrevistado y celebrado vestía la moda comía suculentos manjares y vivía en un piso elegante pegándose un atracón de tan espléndida inmoderada y saludable fama y éxito como jamás un hombre muerto de hambre durante tantos años como él había estado habría soñado pegarse las reuniones semanales de Fulham cesaron al cabo de un tiempo cierto día el modelo se había negado por unos momentos a obedecer los controles de Filmer o tal vez este se distrajera a causa de las bendiciones de un arzobispo el caso es que de repente en el preciso instante que el arzobispo se embarcaba en una cita latina como si fuera un arzobispo de novela el aparato hundió el morro en el aire y fue a caer en la carretera de Fulham a tres yardas del caballo de un ómnibus durante cosa Don Segundo se mantuvo en suspenso asombrando a los presentes con un asombroso comportamiento luego se desplomó estalló en pedazos y el caballo del ómnibus fue asesinado accidentalmente Filmer se perdió el final de la bendición arzobispal se levantó y se quedó mirando como su invento caía fuera del alcance de su mirada sus largas y pálidas manos permanecían aferradas a su inútil aparato el arzobispo siguió el recorrido de la mirada de Filmer por el cielo con una aprehensión impropia de un arzobispo después el estallido los pitos y el escándalo mitigaron la tensión de Filmer Dios mío susurró y se sentó casi todos los demás miraban sorprendidos hacia el cielo para ver por dónde había desaparecido la máquina algunos corrían hacia la casa la construcción de la máquina grande se aceleró después de este accidente Filmer dirigía la construcción siempre con cierta lentitud y ademanes muy cuidados siempre con una preocupación creciente en su espíritu las precauciones que tomó respecto a la resistencia y seguridad del modelo fueron prodigiosas a la menor señal de duda detenía todos los trabajos hasta que la pieza fuera reemplazada Wilkinson su ayudante principal echaba pestes cada vez que se producían esas interrupciones la mayor parte de las cuales insistía eran innecesarias Van Hars ensalzaba la paciente satitud de Filmer en el New Paper aunque le injuriaba implacablemente cuando estaba con su mujer y McAndrew el segundo ayudante acreditaba la sabiduría de Filmer no queremos que se produzca un fiasco decía Filmer es extremadamente prudente y siempre que se presentaba una oportunidad Filmer explicaba con total precisión a Wilkinson y a McAndrew como tenía que ser controlado y manejado cada componente de la máquina voladora de manera que estuvieran realmente tan capacitados o más para conducirla a través de los cielos cuando llegara el momento ahora pienso que si Filmer ante esta comedia hubiera sido capaz de determinar exactamente cuáles eran sus sentimientos y adoptar una línea de conducta definida respecto al tema de su ascensión podría haber eludido esa penosa prueba con facilidad si hubiera tenido esto claro podría haber hecho un sinfín de cosas seguramente habría encontrado sin dificultad un especialista que certificara que tenía el corazón débil o alguna afección gástrica o pulmonar para impedir el vuelo y esta es precisamente la actitud que no adoptó lo cual no deja de asombrarme o podría si hubiera sido un hombre de más carácter haber declarado simple y llanamente que no tenía intención de hacer tal cosa aunque el terror estaba constantemente presente en su espíritu el hecho es que no se planteaba con claridad y precisión el problema supongo que durante todo aquel periodo no dejó de decirse que cuando llegara el momento se encontraría a la altura de las circunstancias era como un hombre paralizado por una grave enfermedad que hizo estar un poco indispuesto pero que espera sentirse mejor al cabo de un rato entre tanto retrasaba la terminación de la máquina y dejaba que arraigara y creciera a su alrededor la presunción de que él iba a tripularla incluso aceptó elogios anticipados por su valor y dejando a un lado sus aprehensiones secretas no cabe duda de que todas las alabanzas distinciones y aclamaciones que recibió le parecieron una droga deliciosa y embriagadora Lady Mary Elkingorn consiguió que las cosas se le complicaran un poco más el origen de aquello fue tema de inagotables especulaciones para Hicks es probable que al principio ella se mostraran un tanto amable con Filmer haciendo gala de esa imparcial parcialidad tan suya y es posible que a sus ojos y debido al hecho de que se destacara tan notoriamente mientras dirigía a sus monstruos hacia los cielos Filmer hubiera adquirido una distinción que Hicks no estaba dispuesto a concederle sea como sea debieron de disponer a ambos de un momento de aislamiento y el gran inventor de un momento de valor suficiente para que algo díndole un poco más personal fuera revelado declarado entre dientes de cualquier modo es indudable que empezó y no tardó en ser observado por una clase de gente acostumbrada a encontrar en los actos de Lady Mary Elkinghor un motivo de diversión esto complicó las cosas porque el estado amoroso en un espíritu tan virginal como el del Filmer tenía que reforzar su determinación si no lo suficiente al menos en grado considerable de afrontar un peligro que le errorizaba y le impediría además cualquier tentativa de evasión que en realidad habría sido lo lógico y natural sigue siendo tema de especulación saber cuáles eran exactamente los sentimientos de Lady Mary hacia Filmer y lo que realmente pensaba de él a los 38 años uno puede haber acumulado bastante sabiduría y no es ser todavía sabio del todo y además la imaginación funciona aún con actividad suficiente para crear espejismos y aspirar a lo imposible Filmer aparecía ante sus ojos como un personaje de capital importancia y eso siempre cuenta y al parecer estaba dotado de poderes únicos al menos en el aire su actuación con el modelo tenía un aire de fascinación que lo equiparaba con un potente conjuro y las mujeres han mostrado siempre una insensata disposición a imaginar y cuando un hombre tiene poderes ha de tener necesariamente poder de este modo cualquier imperfección en la apariencia o los modales de Filmer se convertía en un mérito añadido era modesto odiaba la ostentación pero cuando llegara el momento en que se necesitaran verdaderas cualidades entonces entonces se vería la difunta mrs. Babton creyó prudente comunicar a Lady Mary su opinión de que Filmer considerando todas las cosas era más bien un gusano ciertamente es un tipo de hombre que no había conocido hasta ahora dijo Lady Mary con imperturbable serenidad mrs. Babton después de lanzar una rápida imperceptible mirada hacia aquella serenidad decidió que por lo que se refería a comunicarle sus prevenciones a Lady Mary no había hecho cuanto se podía esperar de ella pero los demás les dijo un montón de cosas y por fin sin excesiva o impropia precipitación amaneció el día el gran día en el que Van Haars había prometido a su público el mundo entero en realidad que la navegación aérea sería definitivamente dominada y superada Filmer lo vio amanecer acechó incluso la oscuridad antes de que amaneciera y vio como se apagaba las estrellas y como los grises y nacarados tonos rosáceos daban paso al claro azul celeste de un día radiante y despejado lo contempló desde la ventana de su dormitorio situado en el ala recién construida de la residencia estilo Tudor de Van Haars y a medida que las estrellas se desvanecían y las formas y sustancias de las cosas surgían de la morfa oscuridad debió de ver con creciente claridad los preparativos de la fiesta en el parque más allá de los grupos de hallas cercanos al pabellón verde de las tres tribunas levantadas para los espectadores privilegiados la nueva y reluciente valla del recinto los cobertizos y los talleres los mástiles venecianos y los ondeantes pabellones de Van Haars había considerado indispensables y en medio de todas aquellas cosas se destacaba lánguida y funesta en la plácida aurora una gran forma cubierta con una lona un extraño y terrible presagio para la humanidad se ocultaba bajo aquella forma un destello inicial que había de propagarse y ensancharse y transformar y dominar con seguridad todos los acontecimientos de la vida humana pero es indudable que Filmer solo lo vía en pequeños momentos bajo una perspectiva estrecha y personal muchas personas le oyeron pasearse a altas horas de la noche pues la vasta mansión estaba atestada de huéspedes invitados por su propietario editor que ante todo creía en el aprovechamiento del espacio y hacia las 5 de la mañana si no antes Filmer abandonó su habitación y se alejó de la dormida mansión y deambuló por el parque donde a esa hora no había nada más que la luz del sol los pájaros las ardillas y los gamos Macandrew creó también un hombre madrugador se encontró con él cerca de la máquina y se fueron juntos a echar un vistazo no se sabe si Filmer desayunó algo a pesar de las recomendaciones de Van Hart parece ser que tan pronto como los invitados empezaron a deambular en número creciente Filmer se retiró a su habitación de allí se fue a eso de las 10 hacia los setos probablemente porque había visto a Lady Mary Elkington se paseaba de acá para allá conversando alegremente con su vieja amiga de colegio Mrs. Berwish Craven y aunque Filmer no había visto nunca a esta última se unió a ellas y paseó a su lado durante un rato a pesar de la elocuencia de Lady Mary se produjeron varios momentos de silencio la situación era complicada y Mrs. Berwish Craven no aceptaba vencer esa complicación me dio la impresión dijo después incuriendo una flagrante contradicción de que era un ser muy desgraciado que tenía algo que decir y sobre todo necesitaba que le ayudaran a decirlo pero ¿cómo iba aún a ayudarle si no se podía adivinar de qué se trataba? a las 11 y media los recintos reservados para el público en el parque exterior estaban atestados había una corriente intermitente de carruajes a lo largo de la franja que rodeaba el parque y los invitados de la casa estaban diseminados por el césped los setos y las esquinas del parque interior en una sucesión de grupos vistosamente ataviados atentos todos a la máquina voladora Firmer paseaba en un grupo de tres con Van Haars que hacía gala de una suprema y visible felicidad y Sir Theodore Hickel presidente de la sociedad aeronáutica Mrs. Van Haars le seguía a poca distancia en compañía de Lady Mary Elkingor Georgina Hickel y el de Andes Tace Van Haars monomalizaba la conversación y Hickel rellenaba inmediatamente los pocos intersticios que dejaba con observaciones completamente dirigidas a Filmer y Filmer caminaba entre ellos sin decir una palabra este tocando se hacía inevitable la respuesta detrás de Mrs. Van Haars gozaba de la conversación admirablemente tramada y proporcionada del de Andes con esa palpitante atención hacia el alto clero que diez años de promoción y supremacía social no habían podido borrar de su espíritu y Lady Mary contemplaba sin duda con una entera confianza en el hombre que había de desilusionar al mundo los hombros caídos de esa clase de hombre que no había conocido hasta entonces cuando el grupo principal llegó a la vista del público se produjeron algunos aplausos tal vez no demasiado unánimes ni estimulantes se habían acercado a unos 50 metros del aparato cuando Filmer lanzó una impaciente mirada por encima del hombro para medir la distancia que le separaba de las mujeres que venían detrás y se atrevía entonces a hacer el primer comentario que pronunciaba sus labios desde que salieron de la mansión su voz era un poco ronca y cortó a Van Hars en medio de una sentencia sobre el progreso oiga Van Hars dijo y se cayó ¿sí? dijo Van Hars quisiera sumedecido los labios no me siento bien Van Hars se paró en seco ¿qué? grito una sensación extraña Filmer hizo demanda moverse pero Van Hars seguía móvil no sé tal vez me encuentre mejor dentro de un minuto si no quizá Macandriu no se encuentra bien dijo Van Hars y clavó su mirada en el pálido rostro de Filmer ¿querida? añadiendo en el preciso instante que Mrs. Van Hars se acercaba a ellos Filmer dice que no se siente bien un pequeño malestar escamó Filmer erudiendo la mirada de Lady Mary puede que se me pase se produjo un silencio Filmer pensó que era la persona más desamparada del mundo en cualquier caso dijo Van Hars la ascensión debe ser efectuada tal vez si se sentaron en algún sitio durante un rato es por la muchedumbre creo dijo Filmer se produjo una segunda pausa los ojos de Van Hars se posaron en Filmer escrutándole y después recorrieron la masa de público del recinto que inoportuno dijo Sir Theodore Hickel pero todavía supongo sus ayudantes desde luego si no se encuentra en condiciones está indispuesto no creo que Mr. Filmer permita eso ni por un solo instante dijo Lady Mary pero si a Mr. Filmer le falla los nervios incluso puede ser peligroso para él intentarlo dijo Hickel y tosió precisamente porque es peligroso comenzó Lady Mary y creyó que había expresado con suficiente claridad su punto de vista y el de Filmer Filmer se debatía entre motivos contradictorios creo que debo subir dijo mirando al suelo levantó la vista y se encontró con los ojos de Lady Mary quiero subir dijo y le sonrió y le sonrió débilmente después se volvió hacia Van Hars si pudiera sentarme durante un rato en algún sitio apartado de la muchedumbre y el sol por fin Van Hars empezó a comprender el caso venga a mi habitación del pabellón verde dijo allí hace bastante fresco cogía Filmer del brazo Filmer se volvió de nuevo hacia Lady Mary Elkinghor me pondré bien en cinco minutos dijo estoy tremendamente apenado Lady Mary Elkinghor le sonrió no podía imaginar le dijo a Hickel y cedió la fuerza del tirón de Van Hars el resto del mundo se quedó mirando a los dos que se alejaban es tan frágil dijo Lady Mary es un hombre extremadamente nervioso dijo el deán cuya debilidad consistía en considerar neurótico a todo el mundo a excepción de los clérigos casados y con familia numerosa desde luego dijo Hickel no es absolutamente necesario que vuele por el mero hecho de haber inventado ¿podría ser de otra manera? pensó Lady Mary con una débil mueca de desprecio ciertamente sería de lo más desafortunado que cayera enfermo ahora dijo Mrs. Van Hars con severidad no se pondrá enfermo dijo Lady Mary que había recibido la mirada de Filmer se recuperará decía Van Hars mientras caminaba hacia el pabellón todo lo que necesita es un trago de brandy tiene que ser usted ¿comprende? y será usted lo pasará muy mal si permite que otro hombre oh quiero hacerlo yo dijo Filmer me recuperaré de hecho estoy casi dispuesto ahora no creo que primero tendré que tomar ese trago de brandy Van Hars le instaló la habitación y destapó una licorera vacía después salió en busca de brandy de repuesto estuvo fuera cerca de cinco minutos la historia de esos cinco minutos no puede ser escrita los espectadores situados en el ala oriental de las tribunas levantadas para el público pudieron ver a intervalos la cara de Filmer pegada contra los cristales de la ventana mirando hacia el exterior con ojos desorbitados y después alejarse y desvanecerse Van Hars desapareció gritando por detrás de la tribuna principal inmediatamente apareció el mayordomo que se dirigía hacia el pabellón con una bandeja la habitación en donde Filmer tomó su última decisión era una pieza confortable amueblada de forma muy simple con muebles de color verde y un escritorio antiguo pues Van Hars era sencillo a sus costumbres privadas estaba decorada con pequeños grabados de estilo Morland y había también un estante con libros pero sucedió que Van Hars había dejado un rifle pequeño con el que a veces se entretenía encima de la mesa y en una esquina de la chimenea había una lata que contenía tres o cuatro cartuchos mientras Filmer se paseaba de un lado a otro de la habitación luchando con su intolerable dilema se dirigió en primer lugar hacia el insinuante rifle que se hallaba atravesado sobre el cartapacio que había encima de la mesa y después hacia la insinuante etiqueta roja 22 largo la idea debió de penetrar en su cerebro en un instante al parecer nadie relacionó el sonido con él aunque el rifle al ser disparado en un espacio tan reducido tuvo que haber resonado estrepitosamente y eso que había varias personas reunidas en la sala de billar que estaba separada tan solo por un delgado tabique de yeso de la habitación donde se encontraba filmer pero en cuanto el mayordomo de van hars abrió la puerta y percibió el acero olor a humo comprendió dijo lo que había sucedido al menos los sirvientes de la mansión de van hars habían presentido que sucedía algo en el espíritu de filmer durante toda aquella penosa tarde van hars se comportó tal y como creía que un hombre había de comportarse al enfrentarse con un desastre irremediable y la mayoría de los invitados hicieron bien en no insistir sobre el hecho aunque le resultaba imposible disimular ciertas perspicacias de que van hars había sido timado por el suicida de la forma más elaborada y completa el público que llenaba el recinto según me contó hicks se dispersó como una fiesta que ha sido echada a perder por un patoso y al parecer no había una alma en el tren de regreso a londres que no supiera desde el principio que la navegación aérea era una aventura imposible para el hombre pero después de haber llegado tan lejos decían algunos podía haberlo intentado por la noche cuando se quedó relativamente solo van hars perdió la serenidad y se desmoronó como un ídolo de barro me han dicho que lloró lo cual debía de ser un espectáculo impresionante y se sabe con absoluta seguridad que dijo que Filmer había arruinado su vida y que ofreció y vendió el aparato completo a Macandrew por media corona he estado pensando que dijo Macandrew a la conclusión del negocio pero se cayó a la mañana siguiente el nombre de Filmer era por primera vez menos visible en el New Paper que en cualquier otro diario del mundo el resto de los informadores del globo terráqueo con un énfasis que variaba de acuerdo a su dignidad y grado de competencia con el New Paper proclamaban el completo fracaso de la nueva máquina voladora y el suicidio del impostor pero en la región septentrional de su rey la acogida a las noticias era mitigada por la percepción de fenómenos aéreos insólitos la noche anterior Wilkinson y Macandrew se habían zarzado en una violenta discusión sobre los motivos exactos de la insensata decisión de su jefe es cierto que era muy poca cosa un cobarde pero lo que se refiere a su ciencia no era un impostor dijo Macandrew y yo estoy dispuesto a hacer una demostración práctica de esta verdad Mr. Wilkinson tan pronto como podamos disfrutar de algo de tranquilidad pues no tengo ninguna fe en todo este despliegue publicitario para las pruebas experimentales y con este objetivo mientras el mundo entero se dedicaba a leer las noticias diferentes al fracaso de la nueva máquina voladora Macandrew se elevó hacia los cielos y describió curvas de gran amplitud y mérito sobre los campos de Epson y Wilbendon y Van Hars que había recuperado una vez más la esperanza y la energía sin prestar atención a la seguridad pública ni al ministerio de comercio seguía de cerca sus evoluciones e intentaba atraer la atención del aeronauta desde un automóvil y en pijama pues había contemplado la escena de la ascensión en el momento en que levantaba la persiana de la ventana de su dormitorio equipado entre otras cosas con una máquina fotográfica que más tarde se comprobó que estaba estropeada y Filmer y hacía sobre la mesa de billar del pabellón verde con una sábana sobre su cuerpo con una sábana